Esto, el laboratorio Pfizer-BioNTech entregó al Instituto de Salud Pública de nuestro país los antecedentes para permitir la distribución y el uso de la vacuna contra el COVID-19 acá en Chile. ¿Cómo es el proceso que viene ahora de cara a la vacunación en nuestro país? Queremos conversarlo a esta hora con la académica de la Universidad de los Andes y miembro asesor del Comité COVID, María Teresa Valenzuela, que ya nos acompaña. ¿Cómo está? Buenos días, María Teresa. Buenos días, Karina. ¿Cómo está? Bien, lo primero es saber esto, ¿no es cierto? Que para muchos de nosotros es desconocido. ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son los pasos? ¿Y qué tan rápido podría ser la resolución del ISP frente a este tema? Bueno, en primer lugar ya se dispone de todos los estudios que corresponden en el desarrollo de una vacuna. Es decir, los estudios preclínicos y posteriormente los estudios clínicos en la fase 3, donde es la fase final de los estudios, en lo cual se busca demostrar la eficacia y la seguridad de la vacuna. Entonces, una vez terminado todo ese proceso y se ha demostrado realmente que la vacuna es eficaz, se ingresa entonces toda la documentación a las autoridades regulatorias. En este caso ya fue ingresada, en el caso de la vacuna Pfizer-BioNTech, fue ingresada a FDA hace dos semanas atrás. Y este viernes recién acaba de ingresar la documentación al Instituto de Salud Pública, donde se encuentra nuestra agencia reguladora, que es la Agencia Nacional de Medicamentos. Y por lo tanto se revisan todos los antecedentes, todos completos, son 200 enormes de documentos donde está registrado toda la información de los sujetos que han participado en los estudios, las edades, de qué lugares, de cuántos centros clínicos donde se realizaron los estudios. Y con toda esa revisión, donde asumen una responsabilidad muy grande, porque obviamente de aquí en adelante ya se está pensando, ¿no es cierto?, en usar la vacuna en la población. Entonces, por lo tanto, la delicadeza y la profundidad de análisis de todos los datos es bastante grande, con una gran responsabilidad, reitero. Y de ahí entonces, por lo tanto, entra a FDA y FDA si la autoriza, y también la autoriza Chile, obviamente sería una vacuna que estaría en condiciones de poder ser autorizada para su vez. Ya, pero aquí entonces serían, María Teresa, dos procesos en paralelo. Tendría que autorizarlo el ISP, pero también esperar la autorización internacional, entiendo, ¿no es cierto? Y si eso se puede hacer más rápido. De todas maneras. Dada la contingencia, ¿no es cierto? La verdad es que más rápido de todo lo que se ha hecho, prácticamente es imposible, porque como le digo, es mucha la responsabilidad que está de por medio, porque aquí empieza ya el uso poblacional. Pero primero tiene que estar autorizado por FDA, ¿por qué razón? Porque toda vacuna o todo producto farmacéutico tiene que primero tener la autorización del país de origen. Y en este caso, la vacuna se produjo en Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, no hay forma de acelerar en nuestro país, porque primero tiene que ser en el país de origen. Ya, ahí hay dos requisitos entonces que nos van quedando más claros respecto de los procesos, porque además estamos en un estado de ansiedad, María Teresa, en que estamos esperando que haya alguna solución contra el coronavirus independiente, que se mantienen todas las medidas de resguardo. Pero lo que todo el mundo está esperando, literalmente, es que haya alguna vacuna que sea autorizada y que se comience a vacunar a la población, a inocular a la población a estas alturas. Ahora, ¿qué es lo que podría venir de ahora en adelante? Porque aquí vimos durante algunas semanas anteriores que algún laboratorio hacía una declaración respecto de la eficacia de su vacuna y salían los otros inmediatamente a hacer la misma declaración o a decir la de nosotros también es efectiva. También vamos avanzando a pasos agigantados. Lo que podría venir es que en las próximas semanas también otros laboratorios presenten al ISP acá en Chile la solicitud para aplicar su vacuna. Claro, por supuesto, pero como reitero, lo primero que tiene que ser autorizada en su país de origen. Entonces, por ejemplo, AstraZeneca, lo primero que tiene que ser registrada es por la agencia europea, EMA, porque es una vacuna, ¿no es cierto?, inglesa. Entonces, por lo tanto, como reitero, lo primero es que tiene que ser autorizada por el país de origen. Hay otra vacuna, por ejemplo, la moderna, vacuna moderna, que efectivamente también está en su fase final, ¿no es cierto?, de haber terminado los estudios fase 3. También es una vacuna cuyo origen es norteamericano y, por lo tanto, también tiene que ser autorizada por FDA. Sin embargo, Chile, los compromisos que tiene respecto de la adquisición de vacunas son justamente con la vacuna Pfizer-BioNTech, con la vacuna AstraZeneca, con la vacuna, obviamente, la Sinovac, que es la vacuna china, ¿no es cierto?, y también, obviamente, está trabajando con la Organización Mundial de la Salud, con el modelo COVAC, que reúne la experiencia de muchos países en el mundo, con el objetivo de que se logre una vacuna que sea dada, otorgada a toda la población que realmente la requiere en el mundo. María Teresa, usted que es parte del Comité Asesor COVID, ¿nos podría contar de qué manera se está preparando Chile también para hacer la vacunación masiva? Porque aquí estamos casi en una carrera contra el tiempo, vemos que se está esperando una vacuna que se pueda aplicar, pero también hay una serie de condiciones que tienen que ver con la preservación de la vacuna y cómo se aplica, que se tienen que cumplir y Chile nunca ha vacunado a una cantidad tan grande, a millones de personas al mismo tiempo. ¿Cómo se está preparando Chile para eso y qué tan rápido puede ser una vez que se entregue la autorización? Claro, bueno, ese aspecto lo está viendo el Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, junto con su Consejo Asesor de Vacunas, el Cabei, y obviamente está recibiendo toda la información desde el Consejo Asesor que creó el Ministerio de Ciencias para efectos de vacunas. Nosotros como Comité Asesor COVID-19 del Ministerio de Salud estamos viendo toda la parte epidemiológica, ¿ya? Sin embargo, dado que conozco bastante bien el Programa Nacional de Inmunizaciones, le puedo decir que es un programa tremendamente organizado, planificado y que donde ya desde hace bastante tiempo está definiendo las poblaciones necesarias a vacunar por un orden que obviamente corresponde a la población de mayor riesgo para continuar obviamente con aquellas poblaciones que son críticas y de ahí posteriormente ver otros grupos de edades porque hay que pensar que en el momento en que se disponga de la vacuna, que se cuente con la autorización, hay que pensar que hay que producirla en cantidades industriales, ¿no es cierto?, como para poder abastecer al mundo. Entonces, vienen etapas bastante complejas, pero sin embargo, nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones tiene la capacidad, tiene los conocimientos, tiene el despliegue, tiene la logística. Entonces, por lo tanto, a nuestra población nos tiene que dar mucha seguridad respecto de lo que se está haciendo. Perfecto, María Teresa Valenzuela. Le queremos agradecer por esta entrevista porque además hay tanta incertidumbre. Así es que ya por lo menos el Ministro ha entregado detalles de que la vacuna va a ser gratuita para los grupos de riesgo, va a ser voluntaria y, por supuesto, estamos todos esperanzados en que se pueda llevar a cabo de manera... Pero recordemos... Efectiva este proceso, ¿no? Sí. Karina, pero recordemos, por favor, que hoy la principal vacuna somos nosotros. Sin duda. Y no responsabilicemos a la autoridad, sino que en el fondo la autoridad nos ha enseñado, nos ha educado de que nosotros tenemos que mantener distanciamiento físico, tenemos que usar la mascarilla. Yo creo que todos conocemos ya los mensajes. Por lo tanto, hagámonos responsables de nosotros en contribuir a controlar esta pandemia. Así es. No hay excusa que valga en este momento el calor, ni nada, ni la temperatura. Así es. No hay ninguna excusa para no protegerse. Así es, María Teresa Valenzuela. Le queremos agradecer esta entrevista. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Karina. Que esté muy bien. Gracias. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Vamos a separarnos instantes, pero regresamos de inmediato con más informaciones. No.